Una iniciativa ciudadana sirvió de antesala para la creación del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, el cual pretende facilitar la comprensión a la ciudadanía sobre el tema fiscal. El apoyo ha sido muy importante porque nos permite entonces sumar a la iniciativa que ya tenemos los ciudadanos, de sumar la participación institucional, la participación de la academia en esta iniciativa. Y esto entonces nos permite ampliarlo, porque ¿qué es lo que busca el Observatorio? El Observatorio busca justamente empezar a traer a lo popular, a lo más sencillo, ese tema tan complicado, que ha sido tan elevado, considerado como para la élite, que es el tema fiscal. El Observatorio cuenta con el apoyo de tres escuelas de la UCR, la Escuela de Ciencias Políticas, de Administración Pública y de Sociología. La Universidad de Costa Rica está apoyando esta iniciativa ciudadana, el Observatorio, con resultados de investigación, con futuras investigaciones que vamos a hacer relacionadas al tema, porque la Escuela de Sociología, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Administración Pública se agregan a este proyecto de manera horizontal, es decir, de construir y de contribuir a lo que las personas de las diferentes iniciativas están trabajando. El Observatorio surgió luego de que el Ministerio de Hacienda le negó la lista de los grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias en los últimos 10 años a un grupo de ciudadanos.